Te la, no te la puedo creer Gracias a todos, gracias a todos, en verdad que hice, en serio Nomás miren las cantidades de suscriptores, no, en serio, no, un hombre No, o sea, sí, sí, gracias a todos, a todos mis suscriptores Y gracias, y gracias a, a, al güey, que sé, al güey, a esto Eh, muchas gracias Es, ya van a ver Ah, no, es que no quede Ayuda al gatito a comprar su leche Ayuda al gatito a comprar su leche Aquí debería estar Ayuda al gatito a comprar su leche Aquí está Un regalito tomate de dulce Y gracias a, a él, pude llegar a esta cantidad ¡Muchas gracias!